Buenas tardes a todos. Es un poco incómoda esta luz, perdonadme. Quiero acercarme al micrófono porque en algunos momentos ha sido complicado escuchar a los ponentes que estaban aquí debajo. Permitidme que agradezca en primer lugar a la consejería o al consejero de sostenibilidad del Cabildo y al jefe del servicio la confianza que han depositado en mí y en el equipo de investigación con el que estoy trabajando para presentar o para desarrollar una iniciativa que yo creo que es clave para encarar el futuro de desarrollo y de transformación del sector con cierto grado de fiabilidad, es decir, que vayamos caminando por un camino que nos dé un poquito más de seguridad y que alcance algunos de los objetivos que tenemos por delante. Permitidme también que agradezca, yo he hecho un máster estos dos días, de verdad, o sea, un máster intensivo en gestión de residuos. Este congreso ha sido un regalo para mí y para mi equipo de investigación porque realmente la cantidad de expertos, no solo los que han participado aquí, con una enorme generosidad de todas partes locales, regionales, de toda la península, de Europa, que han sido hiper generosos, lo digo como parte del comité asesor, hiper generosos a la hora de venir y de compartir. Y a todos los que habéis estado aquí en el público, que con mucho networking que he tenido que ir haciendo para poder trabajar después con todos, pues os habéis mostrado muy generosos también y creo que sois todos o que seremos todos unos frikis de los residuos en muy poco tiempo. Bien, tengo ya comido como mucho tiempo. A ver, aquí. ¿Qué voy a hacer en estos minutos? ¿No me pueden poner un casco, por favor? Vale, perfecto. Mucho mejor porque ahí me siento... ¿Se escucha? Sí. Bien, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a presentar el Observatorio de Residuos de Tenerife, que no está creado, ¿verdad? Es una iniciativa del Cabildo Insular de Tenerife y se va a convertir en una herramienta, como digo, no sólo de recogida de datos, sino también de asesoramiento y de difusión de todas las tareas del sector. Pero antes de presentar el Observatorio, bueno, hemos preparado algunas diapositivas, que voy a ir muy rápido solo por un par de ellas, para sintetizar algunos elementos del diagnóstico. Lo que tenéis en la transparencia, o en esta foto, es la evolución y la planificación en color marrón que hace el Cabildo Insular de Tenerife en el año 2004, la proyección. La línea continua es la producción de residuos global en Tenerife y la línea azul es la población. Básicamente, el Cabildo o los planificadores siguen teniendo en cuenta a la población como principal determinante de la producción de residuos. Básicamente, lo que estamos viendo es que en ciclos pasados y en el ciclo presente de recesión económica, existe un desacoplamiento de la población. Es decir, la población residente no es el determinante. ¿Y cuál es el determinante? Bueno, pues lo que hacemos normalmente en la planificación es añadir a alguien que llamamos turista. Como si el turista generara los mismos residuos, lo acaban de señalar, como si el turista fuera un residente más, bueno, medio. Ponemos un factor de... No, no. El sector turístico y los sectores comerciales o industriales añadidos son sectores económicos que debemos de incorporar en la evaluación del modelo, en las políticas del modelo, para poder, de alguna forma, desacoplar la producción de residuos, no sólo de los residentes, sino también de la actividad turística. Aquí. Yo voy a ir directamente a esta, que es la producción de residuos per cápita en cada uno de los municipios. Esta foto lo que nos está diciendo primero es que somos un pequeño continente porque hay mar alrededor de la isla y somos 31 modelos de gestión o de generación de residuos completamente distintos. Ha llegado la hora de que la política insular de residuos siga efectivamente con una gestión integral, pero acople a los municipios como los principales actores, o uno de los actores principales a la hora de elaborar su planificación. Bien, una reflexión sobre los datos. Yo no he querido tampoco, anoche saqué algunos indicadores que teníamos. Los datos básicamente esconden realidades muy complejas y en la gestión de residuos más que en otros sectores. Por simplificar, al complejo medioambiental de Arico están yendo el 95% de los residuos de toda la isla. Bueno, puede ser un 90, un 85, si añadimos los lodos de las depuradoras. Vale, no es importante, no es importante. Lo que es importante es que tengamos en cuenta que la separación o las tasas de separación que nos están dando los principales agentes del sector de recogida selectiva, lo que están reflejando es un esfuerzo que no está en relación a la cantidad de residuos que se generan, o lo que es lo mismo. Este es un reflejo de la comparación municipal de la tasa per cápita o de la generación per cápita de vidrio en la isla de Tenerife. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos en pantalla? Bueno, pues que en ADG se bebe mucho whisky, ¿no? La capacidad o la recuperación de envases en los municipios turísticos es mucho más alta que en el resto de la isla. Si nosotros tratamos de comparar esas tasas per cápita con las tasas nacionales, lo que estamos diciendo es que nuestras pautas de consumo son exactamente iguales a las nacionales. Y en un proceso en el que la prioridad es la minimización de residuos, pues efectivamente estamos entrampados de alguna manera usando unos indicadores y unos números que no contribuyen ni a clarificar cuál es el problema ni a diseñar la solución. Bien, por simplificar, el diagnóstico de 20 años de gestión de residuos en la isla de Tenerife podría ser que efectivamente se planifica con pocos datos, con datos parciales, con datos de algunas fracciones, con indicadores que no se asocian a variables que sean explicativas de esos datos. Tenemos una gestión insular que se realiza esencialmente separando las tareas. Ah, bueno, tú haces esto, tú haces esto, en casa él hace esto, o ella hace lo otro, el municipio se encarga de recoger, el cabildo se encarga del tratamiento, pero no hay una corresponsabilidad y por lo tanto una coordinación de tareas. Y yo creo que hoy, y con este congreso queda claro, que la gestión integral de residuos en la isla de Tenerife tiene que cuestionar de alguna forma esa división de tareas en el modelo. Tenemos un problema de rígidas estructuras de mercado, pues hemos empezado a detectar problemas de economías de escala, o sea, del tamaño de las infraestructuras, problemas de economías de densidad, problemas de economías de alcance, porque no es lo mismo gestionar todas las fracciones que gestionar solo la fracción resto, tenemos que profundizar muchísimo en, de alguna forma, qué se está haciendo y cómo se está haciendo para realmente tener un conocimiento profundo del modelo. Dos reflexiones importantes. La doble insularidad nos convierte en un territorio terriblemente frágil y vulnerable y con unos problemas a la hora de desarrollar el modelo de gestión que creo que ha quedado claro después de muchas reflexiones. El principal problema en este momento es la legislación y la planificación a nivel regional. Existe una paralización absoluta de desarrollo legislativo, de capacidad de inversión, de cooperación con los gobiernos insulares y con los municipios para desarrollar el sector. Y, por supuesto, a nivel nacional tiene que empezar a desarrollarse una visión, de alguna forma, mucho más distintiva de qué es lo que significa tener un territorio a 2.500 kilómetros de la península y fragmentado en siete cachitos de tierra con una alta densidad de población. ¿Qué es el ORT? Bueno, pues ya lo describió el Plan Territorial Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife. Es el organismo que tiene que contribuir a mejorar la información y la planificación del sector. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, pues nuestra misión es convertirnos en una herramienta clave para todos los agentes. Han presentado el observatorio de la región de la Isla de France, de París. Yo no voy a aportar mucho más de todo lo que tenemos que hacer en el futuro. es decir, ya ha quedado claro lo que tenemos que hacer y en los próximos años, ¿vale?, el equipo de investigación lo que va a tratar es de contribuir a dar transparencia a las instituciones públicas que participan en la gestión de residuos y también a las empresas. Queremos aportar rigor técnico y científico que podemos hacerlo desde la universidad y también la imparcialidad y el espíritu crítico que nos caracteriza, además de mucho conocimiento, que es lo que mueve en todos los lugares del mundo el desarrollo del sector. Hemos dividido en tres el tipo de actividades que queremos hacer. Por supuesto, un monitoreo ha presentado Jean Benoit. Pues la estructura es básicamente lo mismo, recopilar datos y visibilizar. ¿Visibilizar para quién? Hombre, pues en primer lugar para el ciudadano, porque si no entiende cuáles son los resultados de su participación difícilmente puede contribuir a ese modelo y lo que está ocurriendo es que cada uno de alguna forma se comporta de manera contraria a los objetivos del modelo. Queremos integrar datos sociodemográficos, económicos que permitan efectivamente que desacoplemos al futuro, distanciándonos de los datos, que desacoplemos nuestro modelo de consumo, nuestro modelo de desarrollo y nuestro modelo económico de la generación de residuos y de lo que hacemos con ellos. Y queremos visibilizar, queremos visibilizar buenas prácticas, queremos visibilizar qué se hace en otros países. Yo creo que el modelo de Canarias tiene que coger un poquito de todas esas iniciativas y crear su propio modelo y para eso va a contribuir el observatorio. Trabajaremos con un sistema de indicadores sociales que ha desarrollado Naciones Unidas que son sistemas de indicadores de contabilidad para las administraciones públicas y trataremos de homogeneizar los conceptos porque aquí cada uno llama las cosas por distinto nombre cuando ya existe a nivel europeo unos conceptos y herramientas técnicas para ello. La tercera de las misiones que va a tener o del tercer grupo de actividades que va a desarrollar el observatorio de residuos de Tenerife va a ser aprovechar las herramientas de Big Data y las iniciativas de Open Data del Cabildo Insular para poner en abierto todos los datos sobre la gestión de residuos. Por supuesto vamos a fomentar la creación de grados formación profesional básicamente ¿por qué en la universidad? Porque queremos contaminar todos los departamentos la gestión universitaria la formación y la investigación queremos que se hable de residuos creemos que hay que sobrepasar la educación ambiental de la escuela de separar lo azul lo verde y lo amarillo ¿verdad? Y creemos que podemos formar a profesionales en la universidad que contribuyan a ese concepto de economía verde que quiere desarrollar la Unión Europea. Bien, voy a terminar con dos reflexiones muy simples. Estamos acostumbrados a hablar de participación ciudadana y sobre todo en esta isla como un proceso que ocurre durante 15 días después o casi antes de aprobar el plan para influir en el proceso del desarrollo de modelos de todo tipo y sobre todo en la gestión de residuos. Yo recuerdo hace 16 años cuando volví a Tenerife que intenté formar parte de un equipo que quería evaluar el plan insular de residuos y nunca recibimos ni siquiera ese plan. Finalmente no se aprobó pero hoy estamos en otra etapa completamente distinta y creo que el Cabildo es un líder está liderando este giro tan importante y la participación ciudadana en el sector de residuos tiene que tener en cuenta algo muy importante. El sector de residuos es el sector de economía colaborativa más importante que existe en el mundo más importante que existe en cualquier país. Tenemos 22 millones de trabajadores o de población activa que en sus lugares de trabajo toman decisiones que tienen efectos sobre la gestión de residuos compras diseños todo absolutamente en el sistema productivo está determinado por las personas que participan en él no son máquinas las que toman las decisiones finalmente son las personas y por lo tanto esas personas son los principales aliados para modificar nuestro sistema productivo. Tenemos 18 millones de hogares entidades que con más o menos residentes o habitantes en cada uno de ellos toman decisiones a diario sobre el diseño de la vivienda sobre su mobiliario y sobre qué comprar y cómo depositar esos residuos. Tenemos 10 millones de estudiantes entre la etapa de 3 y los 25 años todo el día estudiando pero estudiando ¿qué? ¿qué problemas? ¿van a ser todos ministros de economía? No, si acaso llegaremos a tener alguno pero necesitamos economistas que comprendan la información que comprendan los problemas locales que sean capaces de diseñar soluciones para los problemas locales esa será nuestra auténtica contribución a la economía del conocimiento global por eso es tan importante que esta iniciativa se desarrolle desde la universidad y dos líneas rojas la línea roja de que el sector directamente genera 77 mil empleos ¿vale? concentrados en solamente 130 empresas no son muchas empresas que generan alrededor alrededor de 100 perdón de 6 mil millones de euros al año con negocio nacional y negocio internacional 5 de ellas dominan el 70% de esos 6 mil millones tenemos problemas de alguna forma la gestión económica del problema ¿vale? tiene que tener en cuenta que existe una capacidad enorme para generar rentas de monopolio rentas de información y rentas que estamos de alguna forma desacoplando del desarrollo de nuestro modelo de gestión de residuos ya no sé cuánto tiempo he consumido perdonadme pero parece algo sencillo desde arriba llevo estos días dándole vueltas a cuál es el objetivo real del observatorio básicamente nuestra labor el equipo universitario que va a desarrollar el observatorio de residuos de Tenerife tiene una misión muy importante y es generar confianza en el sector ¿vale? es un sector muy complejo es un sector con muchos intereses desde distintos ámbitos regionales locales europeos y yo creo que lo que necesitamos efectivamente es que uno deje de desconfiar de los datos que le da el otro que el ciudadano realmente se crea la información que le están dando sobre la gestión de residuos y esa va a ser en definitiva nuestra principal misión y con esto quiero darles la bienvenida a todos porque creo que el observatorio lo vamos a conformar todos y cada uno de los agentes por supuesto que participan directamente en la gestión y de los ciudadanos que le quieran dar vida y le quieran contribuir a desarrollarlo muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias